Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol ¡Vis, coged las uvas! ¡Que vienen los cuartos! ¡Vamos! No, no lo sé, Carlos, todavía no, es mañana, pero a lo mejor la gente lo está viendo ya en medio de fin de año Esto es lo que va a hacer en que no vamos a estar nunca, Carlos, de dar las camp... o no A lo mejor un año... No te adelansen Se le va a la cabeza y nos invitan, pero bueno Podríamos hacerlo perfectamente Podríamos hacerlo, pero estamos aquí para el vídeo navideño, final de año, como le queráis llamar Pero que hacemos todos los años, y este año, la verdad, es que en un marco incomparable Marco incomparable Me encanta, me gusta tanto el marco como mi voz Sí, la voz te la podías haber traído Me la podías, estoy afónico perdido Oye, como siempre hacemos en este tipo de vídeos, queremos dar las gracias por muchos motivos Pero sobre todo, creo que es interesante que hagamos un pequeño repaso Sobre todo porque este año que despedimos, el 2014, sin temor a equivocarnos, es el año más importante de nuestra pequeña historia Sin temor a equivocarnos, otra de las tuyas La verdad que sí, estamos muy contentos en el primer año que nos podemos dedicar todo el tiempo a involucrarnos totalmente en este proyecto Y eso es gracias única y exclusivamente a todos vosotros los que estáis ahí Muchas gracias a todos los nuevos, que este año han sido más de 300.000 nuevos suscriptores en YouTube Estamos ya superando los 450.000 en esta comunidad Y estamos muy contentos de los nuevos y evidentemente sobre todo también de los que lleváis toda la vida Nos hemos dedicado este año en cuerpo y alma al canal, hemos hecho prácticamente como vosotros ya sabéis un vídeo diario Hemos pasado de poco más de un millón a casi cerca de 5 millones de reproducciones al mes Una auténtica barbaridad Exacto, y os tenemos que dar las gracias a vosotros, pero también tenemos que dar las gracias a Carlos Nuestro nuevo colaborador que nos está ayudando y sin él todo esto tampoco sería posible Dar las gracias a los editores del blog, a las agencias de prensa, a las marcas, a los compañeros periodistas de otros medios A todo el mundo que ha estado involucrado y que ha colaborado con nosotros, y la verdad es que es un lujo poder hacer esto No podemos dejarnos también a gente como Echedei, que nos pasa las preguntas de Juego de Andrés La gente de Difusión, que nos ayuda en el departamento técnico A Duarte Pro Andrés lo podemos decir A Duarte Pro Andrés, muchas gracias a Duarte A amigaticos que ya no están con nosotros, porque nos hemos venido al despacho de Eurogamer Claro que sí, gracias a Eurogamer también, porque la verdad es que poder trabajar a su lado nos ayuda mucho Hemos aprendido un montón de ellos y nada Carlos, disfrutamos cada día Y el 2015 de Pará, ¿cabá qué? Ya pasamos al... Hombre, yo... Vamos cerrando ya el vídeo, Carlos, que yo quiero volver Yo ya tengo un poco de fresquete Así es Vamos los dos muy fuckers Vamos a pecho luego Así que nada, el 2015 la verdad es que esperamos que sea un año, por lo menos tan bueno como este Tenemos muchas expectativas, vamos a seguir trabajando por y para vosotros y para, bueno, pues seguir compartiendo esta pasión Tener muy claro que vamos muy en serio, vamos a ir a morir en este 2015 Tenemos muchas ideas, tenemos hechas muchas ideas en la cabeza que queremos llevar a cabo A veces pensamos A veces pensamos No mucho No queremos quedarnos estancados, nuestra obsesión es siempre ir mejorando cada vídeo que sea mejor que el anterior Nuevas secciones van a venir el 2015, así que muy atento Claro que sí, así que feliz año a todos, disfrutadlo mucho y nos seguiremos viendo Muchas gracias Salud Ande, 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 ande que esta noche pueda ¡Gracias!